Las activaciones son las actuaciones que están haciendo los ejemplos, que hemos podido poner todos. Es un día importante porque estamos todas las instituciones representativas, empezando con el Gobierno de Aragón, que sin el Gobierno de Aragón, pues desde luego esto no hubiera tirado para adelante, los ayuntamientos, desde luego, que somos los primeros que ponemos también el dinero, las comarcas, la Universidad de Zaragoza, pues todas las entidades además que han colaborado con nosotros. Bueno, los parques culturales aragoneses yo creo que son de los activos del patrimonio que más alegrías nos dan porque son la demostración palpable de que el patrimonio y la naturaleza, conjuntos, que el ser del patrimonio cultural es eso, pues son una fuente de dinamismo, de dinamización social y económica. Ver el antes y el después es algo muy importante y es algo que en 25 años quizá pasa desapercibido, pero aquí con esta exposición se ve que prácticamente todo el patrimonio cultural que tenemos en el Parque Cultural de Río Martín está conservado, está protegido, está documentado y está estudiado. Y está preparado además para recibir técnico y científicamente a todos los visitantes que deseen visitarlo. Y por otro lado, el juntarnos hoy 25 años que ha reunido aquí no solo a toda la gente del patrimonio, sino todos los investigadores que han participado desde los inicios del Parque Cultural, la Universidad, técnicos de la Federación de Montaña, Centro de Estudios Poliológicos Turolenses, investigadores de diferentes facetas, todos han venido y se han reunido aquí en el parque. Es algo también muy importante el vernos y ver que en 25 años, pues igual que el patrimonio se ha conservado, nosotros no nos hemos conservado tan bien, pero seguimos en eso. Estoy súper orgulloso de 25 años después, bueno, son 27, pero como hemos pasado de pandemia, son los 25 años que celebramos ahora. Estoy súper orgulloso de todo que se ha logrado en estos 25 años. Encima es una palazona, será maravilloso y para todos los pueblos y todo. Y la gente del pueblo está súper ilusionada de lo que se va a actuar allí. La verdad es que los 25 años ha sido, ya no hablar de éxito, sino de trabajo continuado, de lograr recuperar el patrimonio, ponerlo en valor, que este patrimonio sirva en este caso para que los pueblos tengamos otras posibles vías de salida y de mantenimiento, en este caso de la población. Deciros que, bueno, estos son los primeros 25 años que vamos a seguir trabajando, que, como digo, es fundamental la unidad de todos y hoy es un día importante para nosotros por esta inauguración, pero porque nos juntemos todos y a seguir que vamos a seguir trabajando porque, como decimos, los primeros que nos creemos en el Paracultural somos nosotros y estas entidades son las que hacen que el territorio funcione. Tenemos los datos muy imprecisos de más que de cuatro rutas y la vigente que ha visitado por el centro, que rondamos los 17.000 personas. Las rutas son la de Peñarroyas, tenemos un ecocontador en Peñarroya, tenemos otro ecocontador en el tramo del GR entre Bon y Alcaíne, tenemos otro ecocontador en el Cabezo de San Pedro en Oliete y tenemos otro ecocontador en la ruta de los Estrechos. El resto de ecocontadores que teníamos, como ya llevaban 10 años en funcionamiento, pues se les ha sacado la vida y entonces tenemos que ir remodelando. El cuidado que se tiene en estos parques por el patrimonio y la naturaleza, pues evidencia la riqueza tan extraordinaria que se tiene desde patrimonio mundial, que son las pinturas rupestres o los yacimientos arqueológicos, paleontológicos, la arquitectura y el patrimonio inmaterial, todo eso se cuida, se mima, se intenta poner en valor, restaurar y conservar y sobre todo difundir. Entonces, en actuaciones como esta, esta exposición que muestra el antes y el después de los 25 años de andadura que tiene esa ley pionera que fue la de los parques culturales en Aragón, pues todo lo conseguido, a mí me parece que de vez en cuando es bueno hacer este balance, recapitular todo lo conseguido para darnos cuenta de que el trabajo desde los pueblos ha sido enorme y yo solamente tengo que darles la enhorabuena.